Cantemos alabanzas a Jesús Porque nos libertó allá en la cruz Digamos que Jesús es el Señor Y démosle la gloria y honor Jesús el Rey de amor El que murió en la cruz El gran libertador En la tumba no está Se levantó Se levantó Resucitó Resucitó Con gran poder Con gran poder Nos libertó Nos libertó Resucitó Nos da poder Para vencer Y la victoria Él nos dio Las gracias yo le doy a Jehová Porque Jesús conmigo siempre va Me ha dado plena justificación Por gracia Él me dio la salvación Jesús el Rey de amor Jesús el Rey de amor El que murió en la cruz El que murió en la cruz El gran libertador El que murió en la cruz En la tumba no está Se levantó Se levantó Resucitó 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 Con gran poder Con gran poder Nos libertó Nos libertó Resucitó Nos da poder Nos da poder Para vencer Y la victoria Él nos dio Resucitó Nos da poder Para vencer Y la victoria Él nos dio Sí Sí ¡Suscríbete! 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 Todo se cumplió Así como escrito está Solo falta que Regrese nuestro Señor Al sonar de la trompeta Subiremos en las nubes Si mi hermano no lo dudes En las bodas estaremos Volvamos con Jesús ¡Qué feliz estoy! ¡Ahora que salvo soy! Pues seguro voy Camino a la gran mansión Caminemos mis hermanos Porque muy pronto nos vamos Todos juntos cantaremos En la presencia de nuestro Redentor Redentor Una noche Cristo sollozaba Él sabía que iba a morir El cielo, la luna y las estrellas Son testigos de su gran dolor Unos golpes fuertes en su espalda Del hombre inclemente recibió Y en vez de agua fue vinagre Lo que le dieron para beber No fueron los clavos ni el martillo Los que sostuvieron a Jesús Si Él con su poder pudo bajarse Antes que morir en esa cruz Solo por amor Permitió sufrir Por amor al hombre Por amor al hombre que lo vio morir Solo por amor Se quedó en la cruz No fueron los clavos No fueron los clavos No fueron los clavos Fuimos tú y yo No fueron los clavos No fueron los clavos No fueron los clavos Fuimos tú y yo No fueron los clavos ni el martillo Los que sostuvieron a Jesús Si Él con su poder pudo bajarse Antes que morir en esa cruz Pero al tercer día en la mañana Un gran terremoto sacudió La tumba donde Jesús estaba Donde le pusieron al morir Y allá a lo lejos se escuchaba A unas mujeres predicar A unas mujeres que gritaban El Señor Jesús resucitó Solo por amor Permitió sufrir Por amor al hombre Por amor al hombre Que lo vio morir Solo por amor Se quedó en la cruz No fueron los clavos No fueron los clavos Fuimos tú y yo No fueron los clavos En este lugar estamos adorando a Cristo el Rey. Toma la mano de tu hermano y ámale de verdad. Dile que estás con él en la prueba y dificultad. Ámale, de verdad, ámale. No solamente de labios, sino con el corazón. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, de verdad, ámale. No solamente de labios, sino con el corazón. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, de verdad, ámale. Es lo que Dios nos pide ahora, para transformar un mundo, un mundo que a Jesús no adora. Dios nos mostró un amor, un amor no de palabras. Él nos mostró su amor, dándonos a Jesucristo. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, de verdad, ámale. No solamente de labios, sino con el corazón. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, de verdad, ámale. No solamente de labios, sino con el corazón. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, de verdad, ámale. Ámale, no solamente de labios, sino con el corazón. Ámale, de verdad, ámale. 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 Tú y yo en un mismo camino vamos y al final del camino un mismo Señor nos recibirá Tú y yo en un mismo camino vamos y al final del camino un mismo Señor nos recibirá Amén Iglesia, debemos luchar Iglesia, podemos llegar Si tan solo en Cristo podemos creer Si tan solo confiamos en su gran poder Llegaremos, 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 llegaremos Tú y yo en un mismo camino vamos Y al final del camino un mismo Señor nos recibirá Tú y yo en un mismo camino vamos Y al final del camino un mismo Señor nos recibirá Amén Iglesia, debemos luchar Iglesia, podemos llegar Si tan solo en Cristo podemos creer Si tan solo confiamos en su gran poder Llegaremos, 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 llegaremos Llegaremos, llegaremos Recuerdo cuando te conocí Cuando quitaste mis angustias y temores Me alumbraste con tu luz admirable Perdonando mis pecados, mis errores Me llenaste de tu amor, tu cariño y tu paz Desde entonces soy feliz, tengo fe y mucho más Me llenaste de tu amor, tu cariño y tu paz Desde entonces soy feliz, tengo fe y mucho más Te alabo, te adoro y te bendigo A mi vida tú le diste el abrigo Eres siempre para mí un buen amigo En las buenas y en las malas vas conmigo Me llenaste de tu amor, tu cariño y tu paz Desde entonces soy feliz, tengo fe y mucho más Me llenaste de tu amor, tu cariño y tu paz Desde entonces soy feliz, tengo fe y mucho más Me llenaste de tu amor, tu cariño y tu paz Señor, yo quisiera estar contigo allá Vivir eternamente allá en tu mansión Ahora solo canto a ti esta canción Lo digo con el alma y con el corazón Jesús, mi rey Estoy muy convencido que tengo que luchar En esta vida siempre hay tristeza y dolor Pero en su nombre santo yo tengo que ganar Y al fin allá en el cielo Yo voy a heredar con Jesús, mi rey Escucha hermano mío, tú tienes que seguir No mires a tu lado, tampoco hacia atrás Si sigues caminando, yo sé que llegarás Y al fin allá en el cielo, así tú cantarás Aleluya 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 Música Si muchos te critican y hablan mal de ti Tú sabes en quién has creído y te levantará En los momentos tristes te fortalecerá Cuando en las nubes venga no te dejará el Señor tu Rey Escucha hermano mío, tú tienes que seguir No mires a tu lado, tampoco hacia atrás Si sigues caminando y yo sé que llegarás Y al fin allá en el cielo así Tú cantarás Aleluya Aleluya Escucha hermano mío, tú tienes que seguir No mires a tu lado, tampoco hacia atrás Si sigues caminando y yo sé que llegarás Y al fin allá en el cielo así Tú cantarás Aleluya 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 Si mi hermano Si mi hermano No importa que te critiquen Que hablen mal de ti Pero en el nombre del Señor Tú eres más que vencedor Y un día nos encontraremos con el Rey Y nos gozaremos en su presencia Me contaron Y lo apresaron Y que mucho lo golpearon Que su rostro escupieron Y su espalda lastimaron No sé por qué Yo no lo sé Si de niño Fue admirado De grande respetado Enseñó A la gente De la justicia La bondad Y la hermandad Su nombre es Cristo Jesús Nunca lo podré olvidar Siempre lo recordaré Porque me vino a salvar Y siempre lo amaré Nunca lo podré olvidar Yo merecía morir Pero él tomó mi lugar Sin reservas Por tu vida Por tu vida Ante el Padre Ante el Padre Su nombre es Cristo Jesús Jesús Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar Y siempre lo amaré Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar Yo merecía morir Pero él Pero él tomó Pero él tomó mi lugar Pero él tomó mi lugar Su nombre es Cristo Jesús Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar Dude If There Gracias por ver el video.